Muy buenas noches, cada vez que veo un globo terráqueo como este que tenemos acá, pienso siempre en Mafalda pidiendo que lo paren porque se quiere bajar y con muchísima razón. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, estamos en la televisión pública y hoy vamos a hablar de Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden y por supuesto el mundo que lo rodea y que sigue girando como una de las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta jornada. ¿Qué dice Lucila Trujillo? ¿Cómo le va? Te extrañé la semana pasada, estás bien, negativo, con tan estrecho pero no pasó nada. Estoy muy tened hoy, todo negativo. No, todo negativo. Caruso, no, de verdad, qué bueno que hayas vuelto porque me dejaste sola, igual estuvo Darío como siempre acompañándome y él dijo Dios me acompañó, no hablamos de religión, nunca estuve sola. Bueno, un gran abrazo. Bueno, insisto, hoy vamos a estar hablando sobre Estados Unidos en la era Biden y cada vez que hablamos de Estados Unidos la pregunta es, me da la sensación, sobre el poder. Sobre el poder del mundo y de los gobiernos soberanos y efectivamente están o qué tan condicionados están respecto del propio diseño de sus políticas nacionales y hacia adentro de los Estados Unidos también es una pregunta sobre el poder. ¿Recae el poder en el presidente electo democráticamente, más allá de comicios que no son obligatorios y todo lo que más o menos conocemos? ¿O allí también hay un condicionante muy pero muy fuerte de las élites, de las corporaciones, de los lobbies que están efectivamente avalados? Bueno, eso también va a ser parte del programa de hoy. Cuando yo pienso en lo que vos mencionás, Pablo, pienso en nosotros, en la Argentina. Digo, ¿hasta qué punto eso nos influye en nuestras políticas de Estado? No solo en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, sino a nivel interno, ¿no? ¿Hasta qué punto influye en un gobierno nacional argentino? Y también pienso, bueno, ya vamos a hablar sobre si hemos tenido o no relaciones carnales, aunque la frase concretamente nunca haya sido mencionada como tal por el ex canciller Ditela, pero sí dijo con contenido carnal. Bueno, algo de eso siempre terminó dando vueltas alrededor de Estados Unidos y Argentina, ese vínculo, esa ida y vuelta. Y pienso desde qué púlpito los Estados Unidos va dirigiendo, opinando o dando indicaciones, teniendo en cuenta, además, lo que hemos visto en las últimas semanas, esa toma del Capitolio. ¿Qué hubiese pasado si en otro país, en un país latinoamericano, en un país centroamérica, se tomaba el Congreso de esa manera? ¿Qué hubiese dicho quien quizás era un enviado del FMI en ese país o quien quizás tenía un vínculo estrecho? ¿Hubiese pasado lo mismo? Digo, ¿nada? Porque quedó en absolutamente nada. Probablemente, y por razones que vamos a conversar dentro de un ratito nada más, el poder de los Estados Unidos respecto del mundo esté cuestionado por primera vez después de la caída del muro de Berlín. Ahora, ¿hay margen para preguntarse si estamos definitivamente frente a la caída del imperio norteamericano? Digo decir, caída del imperio americano, pero me subleva cuando se habla de Estados Unidos como América y no como en todo caso Estados Unidos o Norteamérica. Bueno, esa es otra preguntita interesante para este tema. Bueno, una pregunta de un tamaño tan importante que yo se la dejaría directamente a nuestros invitados. Pablo, digo, yo no me animo a responder eso ni por asomo. Está Atilio Borón, está Diego Gellar, ahí los están viendo. Bienvenidos a los dos, ¿eh? Y buenas noches. Hay una pregunta muy interesante para hacerse respecto a nuestros invitados. Uno, militante, muy fuerte militante peronista. Otro formado en Harvard. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es cuál decís vos? ¿Cuál es cuál? ¿Quién hizo cada una de esas cosas? Ellos se ríen, cada uno. Y fue gracioso porque antes le preguntaron quién se siente en la izquierda y quién en la derecha. Y también hubo un chiste fuera de cámara, así que eso vale, ¿eh? Gracias a los dos por haber venido. Esa pregunta sobre la caída del imperio es responsabilidad de Pablo. Yo no me voy a hacer cargo. No sé si quieren esbozar alguna respuesta. ¿Atilio? Mirá, yo diría simplemente una cosa. O sea, mucha literatura en Estados Unidos. Habla no de la caída, pero sí de una lenta declinación a muy largo plazo. Ya es un tema que está bastante establecido en los medios académicos, incluso en la opinión pública. ¿Qué decís, Diego? Bueno, el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos de Norteamérica, como el XIX fue el de Inglaterra, el XVIII de Francia, el XVII de Holanda, el XVI de España. El siglo XXI tiene la emergencia de China. Creo que no vamos a ver desaparecer a Estados Unidos, sino que vamos a protagonizar una negociación muy dura, compartida entre los dos como socios que son durante todo este siglo. Es interesante, ¿eh? Socios, además, ¿no? Dijo Gerard. Una pregunta ahí se me abre. Está, por supuesto, Darío Stansriver también con nosotros para compartir desiguales. Pero antes de pasar a sentarnos, presentamos el primer informe de la noche. Estados Unidos, ¿quién gobierna? ¿El presidente o el Estado? Joe Biden no quiere perder tiempo. Pocas horas después de jurar como presidente número 46 de Estados Unidos, el flamante mandatario puso manos a la obra y firmó 17 decretos y directivas. Entre las numerosas órdenes ejecutivas que firmó está la que obliga a usar mascarilla en edificios públicos de todo el país. Extendió una moratoria sobre los desalojos y las ejecuciones hipotecarias de viviendas. Amplió también la pausa actual en los pagos e intereses de los préstamos estudiantiles federales. Por otro lado, una orden ejecutiva firmada en su primer día como presidente prohíbe la discriminación laboral en el gobierno federal basada en la orientación sexual. Las diferentes opiniones políticas que va a tener. Porque madre mía, un día dice una cosa y al otro otra. Es political style. Al principio de su carrera creía que la homosexualidad era incompatible con la vida militar. Así que vota en contra de que haya soldados gays. Y también estaba en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En 2012, públicamente dijo sentirse absolutamente cómodo con lo del matrimonio entre los homosexuales. Señor Biden, usted y Obama son responsables por romper récords del número de inmigrantes que deportaron. ¿Cómo es que pueden garantizarnos que esto no siga sucediendo a nuestra comunidad? Lo que dio paso a una promesa por parte de Biden. Congelar las deportaciones por los primeros 100 días. Y la única gente que va a ser deportada es la gente que haya cometido delitos graves. Hay muchos que entienden que es un cambio de rostros, que Biden y Kamala Harris no representan ningún gran cambio, que son fieles representantes también de la clase dominante, de los ricos. Hey, do you want to come and pick me up? Seriously? Yellow. Get in the car. Oh, shit. Muy bien, ya nos metemos derechito en el debate, pero antes los saludo formalmente al querido Darío Están Rayber. Darío, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? Bien, un gusto. Atilio, Diego, un placer. Agregar una pregunta, más que nada, a lo que ya salió, digamos, que es el lugar de los países hoy, ¿no? Porque estamos hablando del declive o no de Estados Unidos y, por otro lado, hay mucha bibliografía que nos habla y hay también experiencias que nos muestran de cierto declive del Estado-Nación como institución. Entonces, casi hasta me preguntaría, ¿no es una necesidad, diría casi metafórica, seguir pensando en términos del poder de los países cuando los países ya no son los países del siglo XX? Digo, ahí me hace ruido también la estructura del Estado-Nación, no Estados Unidos, China, sino el país, ¿sigue siendo una institución poderosa? Bueno, trasladamos esa pregunta enseguida al debate. Quiero presentar formalmente a Diego Guelar, abogado, diplomático, político, dirigente político. Fue el embajador de Argentina ante la República Popular China entre 2015 y 2019 y también embajador en los Estados Unidos, representando a la Argentina, por supuesto, en dos ocasiones. También Brasil y la Unión Europea. Bienvenido, Diego. Gracias por estar acá. Y también presentamos formalmente a Atilio Borón, ya lo vieron también. Él es sociólogo, politólogo, catedrático y escritor. Brinda cursos a colegas desde su portal atilioborón.com.ar y está doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Así que, Pablo, tu pregunta sobre quién estudió en Harvard y quién gritaba el peronismo, ya la respondí yo. Bueno, a ver, ¿quién arranca? Diego, ¿quién gobierna en Estados Unidos hoy? Yo creo que como toda nación democrática es una conjunción de factores. No hay duda que quien ocupa la Casa Blanca tiene un poder importante, hay un gran poder en el Congreso, diferente en la Cámara de Representantes o en el Senado. Los medios ocupan un lugar extraordinario, el complejo militar ocupa un lugar extraordinario, las grandes corporaciones, los sistemas de comunicación. Hay un juego que en la medida que todos operan, y operan muy fuerte, hay 3.000 lobistas, o sea, organizaciones que están influyendo sobre el gobierno americano muy fuerte, yo creo que es todo ese trabado. Un network, una red de poderes que se cruzan, en muchas cosas se neutralizan, en algún momento uno tiene más poder que otro, pero creo que es una conjunción de elementos. ¿Y eso está intacto desde hace mucho tiempo? Sí, sí, yo creo que eso, al contrario, cada vez es mayor el debate, más fuerte, por eso yo no creo en la declinación. Yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos ha sido extraordinario, especialmente en el siglo XX, y ese impacto va a seguir en el siglo XXI, pero con la característica que recién vos comentabas, es decir, hoy hay una distinta distribución de poder espacial en el mundo, compartida entre los poderes, entre los estados nacionales, las grandes corporaciones, los sistemas de comunicación, las regiones que se están armando y organizando, entonces creo que es una nueva etapa. El siglo XXI no es ni será el siglo XX, por eso no hay guerra fría, después seguramente hablaremos de eso. Atilio, coincide. En parte, a ver, yo creo que, lo que decía al principio, el tema de la declinación en Estados Unidos, hace ya unos 10 o 15 años que se viene planteando, lo planteó Brezinski, ¿verdad? En el último libro que él escribe, que es del 2012-2013, ¿verdad? Él habla de, hay un capítulo especial que se llama La declinante longevidad de los imperios, y él advierte en contra de las tesis que eran muy triunfalistas en Estados Unidos, el embajador seguramente las habrá escuchado, de El Nuevo Siglo Americano, recuerda que armaron hasta una fundación diciendo que el siglo XXI sería el siglo de Estados Unidos. Brezinski, que era un hombre, un conservador, ¿verdad? Pero realista, dijo, esto no va a ocurrir. Y es más, empezó a dar indicadores de la declinación de los Estados Unidos, muy muy fuertes, muy estructurales, lo cual no quiere decir que Estados Unidos se convierta en un país relevante. Yo creo que lo que él dice es cierto en el sentido de que va a seguir siendo una gran potencia, pero ya nunca más lo que fue en el pasado. Entre otras cosas porque aparece China, hoy en día, con un poderío económico superior ya, ya, no es que dentro de unos años China, superior ya de Estados Unidos. Pongo un solo dato para no hacer esto muy largo. China es hoy el primer socio comercial y financiero de 144 países en el mundo. Algo que jamás logró Estados Unidos, ni siquiera en el apogeo de su hegemonía. Pero, Atilio, antes de ir efectivamente a Estados Unidos, el mundo y su influencia, que está muy bien igual como presentación y abre preguntas, pero hacia adentro, la estructura de poder real de los Estados Unidos y el juego democrático, la participación democrática, ¿coincidís con Diego que está intacto como siempre, no ha cambiado nada? Él ha dicho con razón de que se ha acentuado esto. A ver, si uno toma, por ejemplo, el discurso de Eisenhower, cuando él se despide de la presidencia, en enero del 61, unos días antes de darle el mandato a Kennedy, hace un discurso extraordinario, en donde él denuncia, como presidente de Estados Unidos, el enorme poderío del complejo industrial militar, dice que es una enorme amenaza a la libertad y a la democracia de Estados Unidos. Cuando uno mira ese complejo hace 60 años, en donde tenías empresas que hoy en día son pequeñas empresas, por ejemplo, la General Motors, la comparás con Google, la General Motors es un pigmeo, en aquella época era la General Motors. Ese complejo hoy en día es mucho, mucho más fuerte e impone límites a los márgenes de acciones que tienen los presidentes, que por supuesto tienen, el Congreso tiene, pero todo este conglomerado que él decía ha acrecentado su poderío. Ahora, lo que me pregunto a ti, Diego, es, Donald Trump siempre se decía que era un outsider de la política, un hombre que venía del mundo empresarial, que venía del establishment, por así decirlo, ¿modificó algo su presidencia en estos vínculos, en esta red de la que hablamos? Yo creo que hizo un gran desbarajuste en lo interno y en lo internacional, destruyó el tramado de poder estadounidense en el mundo y en lo interno generó, nosotros lo llamamos la grieta, una grieta profundísima que finalmente la sociedad reaccionó y lo pudo sacar del poder. Yo personalmente me alegro mucho que así fuera porque creo que era un peligro para la humanidad que este señor estuviera a cargo de la botonera nuclear. Miremos lo que pasó en el Capitolio, que fue un hecho, a mi juicio, sin lugar a duda, incentivado, él fue el ideólogo, imaginemos lo que era tener durante cuatro años, al margen que nos hayamos acostumbrado a sus payasadas y a su Twitter y a su estilo, etcétera, pero realmente era un peligro extraordinario. Yo creo que la nación americana le ha prestado a sí mismo y al mundo un gran servicio al sacarlo de la Casa Blanca. Antes de trasladarle... Sí, perdón, Diego mencionó la botonera, yo me la voy a llevar. No, 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 no. Sí, sí, yo ya dije antes del aire que esto iba a ocurrir porque trajeron una botonera que yo digo, esto en televisión, cuántas veces los conductores, no en este contexto yo con ustedes, pero hemos tenido ganas de apretar el botón, ponen alguna reunión ustedes también, ¿no? Este es el famoso botón rojo, en un enorme esfuerzo de producción. No es la de Trump. Calmate. Bueno. No, pero yo en relación a eso... Te agarro una preguntita. Primero, ¿qué hizo Trump efectivamente en Estados Unidos? Espera, pero ahí está la pregunta de Luli también que no la quiero dejar en el aire, como la tuya. Gracias, Antonio. Trump realmente viene de afuera de la política. Ahora, aprendió, hizo un curso recontraacelerado y se convirtió en un demagogo extraordinario. Tanto es así que hoy en día, si uno lee el New York Times, Washington Post, o yo lo hago todos los días, todos están con miedo de que este tipo en el 24 se presente como candidato a presidente. Se lleva 70 millones de votos, 70 millones de votos contra el... Bueno, 74 que sacó Biden. Y además tenía, porque ahora Twitter lo borró, 80 millones de seguidores. No hay nadie en el mundo, no sé si en la China, bueno, eso tú sabrás mejor que yo, pero en Estados Unidos que tenga 80 millones de seguidores. O sea, Trump, en peligro, yo realmente lo detesto, pero debo reconocer como analista político que un tipo que aprendió todas las malas artes de la política con una eficacia extraordinaria. Yo quiero hacer una pregunta en ese sentido, antes de pasar a otro tema, y escuchar a Celso Amorín, que tenemos su palabra, y me parece que suma enormemente para pensar la relación de Estados Unidos con América Latina. ¿Qué hizo mal o qué pasó durante el gobierno de Obama, que efectivamente, un gobierno pretendidamente progresista, termina en Trump? Y fracasó porque, cuando uno mira, no sé, no quiero aburrir con datos, cuando uno mira qué fue lo que pasó con el tema de la distribución del ingreso en Estados Unidos, lo de Obama fue una tragedia. Lo dice el New York Times, yo tengo acá montones de láminas, si querés la podemos mostrar. La manera como se enriqueció el 1% más rico de los Estados Unidos durante la gestión de Obama es escandalosa. Para el New York Times, no estoy citando una fuente de izquierda ni nada, hablemos de lo que es el pensamiento dominante en Estados Unidos. Y cuando vos mirás, digamos, los problemas raciales y todo lo demás, la política hacia los migrantes, la incapacidad de Obama de imponerse al establishment. Por ejemplo, Obama que es un tipo inteligente, y además un tipo progresista, cuando uno lo escucha en sus clases, o tratado yo de agarrar alguna de esas clases, tomarlas en internet, para ver qué decía, era un tipo muy interesante. Por ejemplo, él se opuso al golpe en Honduras, en el 2009, salió rápidamente a declarar en contra del golpe. Al día siguiente aparece Hillary Clinton, le hace callar la boca, y dice, aquello no fue un golpe de Estado, fue una transferencia legal del poder. ¿Qué quiere esto decir? Y que Obama sí, tiene poder, pero el establishment es el que manda. ¿Vos coincidís, Diego? ¿Esas son las razones por las cuales sube Trump después de la experiencia de Obama? Yo creo que hubo una concentración muy grande del poder, el famoso 1%, no lo inventó un populista latinoamericano. Es una consigna del propio Estados Unidos, la identificación de los intereses concentrados. Hubo, sin lugar a duda, una pérdida de capacidad adquisitiva en la clase media y en la clase trabajadora. Por eso, este partido republicano que queda post-Trump no es el mismo partido de las élites. Hoy tiene una base, no sé qué va a pasar, lo veremos a lo largo de los años, pero hoy es un partido cuya principal base es trabajadora y de clase media. Entonces, la fractura está ahí, hay un cambio muy importante y yo creo que a Biden le va a tocar una tarea de curación, de healing, se dice en inglés, importantísima porque si no, los riesgos de la sociedad americana y de profundizar en la quiebra está ahí presente. Está bueno esto, perdón chicos, porque está claro que el declive potencial de Estados Unidos no implica el declive del capitalismo. Está bueno como separar, porque hay como una representación que Estados Unidos en crisis, uno se imagina ante la representación de Estados Unidos ligado al capitalismo, que lo que entra en crisis es un modelo. No, al revés, diría, la crisis del Estado Nacional norteamericano puede ser leída también como una especie de despliegue de un capitalismo transnacional que desde hace décadas viene de algún modo surfeando los Estados Nacionales. Estoy seguro que esto que plantea Darío en un ratito lo vamos a retomar y de manera profunda en el hoy día. Pero vamos a escuchar a Celso Amorín, charló con desiguales. Celso Amorín fue dos veces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, fue también ministro de Defensa. Le preguntamos respecto a la relación de Estados Unidos con América Latina y esto nos dijo. Naturalmente Estados Unidos tiene intereses nacionales de ser la gran potencia en el hemisferio, como ellos llaman, y eso naturalmente no va a cambiar. Entonces va a defender su interés siempre que eso esté en juego. Pero si uno compara con lo que pasó con Trump, yo tengo la expectativa que relaciona nuestra región Biden pueda ser, digamos así, un poco, digamos, menos trigger happy, como dicen los americanos. Menos, 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 se dice menos sanciones y más diálogo, más comprensión. Como hizo, hasta cierto punto, hizo Obama con Cuba, no tanto con Venezuela, pero nos llegó a la violencia de decir que todas las opciones estaban sobre la mesa. Entonces, en relación a eso, soy, tengo un pequeño optimismo de que las cosas van a mejorar un poco por el énfasis en temas como derechos humanos, como la democracia, creo que va a ser un poco mejor, sin ilusiones que vamos a obtener cosas fantásticas. Eso creo que es siempre el gran error de América Latina, es ficar esperando por cosas grandes, un plano marcho para América Latina, la alianza para el progreso, eso no existe. Muy bien, Celso Amorín, te pregunto, Diego, ¿qué opinás de la expresión de Celso Amorín? Y también si para vos la relación entre Estados Unidos y América Latina es una relación imperial. Yo creo que fue imperial, sin lugar a duda. En las condiciones del siglo XX, yo creo que fue la última gran relación imperial, como lo fue Inglaterra, como lo fue España, como lo fue Francia en su momento. Las condiciones del siglo XXI cambian porque los dos más grandes socios de la historia de la humanidad son China y Estados Unidos. Como decía Tilio, hay 140 o más países que son principales socios de China. Pero el número uno es Estados Unidos y se da una situación para Sudamérica en particular. A mí no me gusta Latinoamérica porque es un ente muy abstracto, es una especie de ameba inasible. Pero Sudamérica tiene una oportunidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque por primera vez los dos países con programas nucleares y capacidad de hacer una bomba, aunque nos hayamos comprometido en no hacerla, Argentina y Brasil, somos aliados extraordinarios de los Estados Unidos. Nosotros, desde que yo lo negocié, en 1997, y desde el año pasado, con Bolsonaro, el Brasil. Es decir, sobre 10 países en los 190 que tenemos una relación especial en el campo de defensa y de seguridad con Estados Unidos, Brasil y Argentina. Segundo campo, todos los países del Mercosur tenemos como principal socio hoy comercial a China. Es decir, podemos combinar, tener una excelente relación política en el campo de defensa y de seguridad con Estados Unidos y una extraordinaria relación con China. Y juntos, en el 2019, cerramos, después de 25 años, tuve el honor de ser el principal negociador al inicio de esa negociación, la más grande negociación comercial que hemos encargado individual y colectivamente, que fue el acuerdo con la Unión Europea. Es decir, que por primera vez, y ahí coincido totalmente con lo que dice Celso, no es que va a venir el cambio de afuera, no va a venir el cambio porque vengan chinos, norteamericanos o europeos a regalarnos nada. El gran cambio es la integración regional, que estemos en condiciones, en ese nuevo mundo, en ese nuevo escenario del siglo XXI, de operar en conjunto con Estados Unidos, con la Unión Europea y con China, no como alternativa, sino como complementos. Ahora, lo que dice Diego a mí me lleva a la pregunta de si con Estados Unidos, siendo Argentina o siendo Sudamérica, se puede negociar y se puede tener relaciones sin estar de rodillas. Es decir, se puede querer ponerse en el mismo escalón o siempre hay que mirarlo un poquito desde abajo. Mirá, a ver, para Estados Unidos, a mí me lo han dicho en infinidad de seminarios internacionales cuando surgían discusiones de este tipo, de la autodeterminación nacional, etcétera, Nunca faltaba algún colega de los Estados Unidos que me decía, mira, no es lo que yo creo, pero te digo que nuestra clase dirigente está absolutamente convencida de que ustedes, o sea, América Latina y el Caribe, nos pertenecen. You belong to us. Me lo decían así, frontalmente. Esta es la creencia básica. Cuando uno mira los documentos del Pentágono, por ejemplo, las doctrinas de seguridad de los Estados Unidos, tienen un punto, una premisa fundamental, que es nosotros estamos compartiendo una gran isla que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego y en esa gran isla no puede haber ninguna fisura para la seguridad nacional norteamericana. Entonces un gobierno, ¿verdad?, como el de Evo Morales o como el de Rafael Correa o como el de Cristina Fernández o Néstor Kirchner o Lula, representan de alguna manera una amenaza a esa seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto está, digo, están los manuales y en informes del Pentágono. Claro, lo que dice Diego es cierto de que son socios, pero son socios complicados, Diego. Mira, el artículo que publicó Biden en Foreign Affairs hace un año, la revista del Establement, el tipo se da el lujo de decir que Xi Jinping es un matón, textualmente. El New York Times lo comentó diciendo, este hombre está fuera de sí. Dice, es un matón que gobierna en un país que tiene campos de concentración de trabajo forzado de millones de trabajadores. Y la línea dura con China y con Rusia, digo, son socios comerciales y ahí viene lo de Darío. Las empresas por ahí están en gran articulación, pero vos tenés que tratar con los halcones del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, que ven a China como el enemigo. Ahora, en los documentos de seguridad nacional, Rusia y China no parecen como adversarios, sino como enemigos. Entonces, en ese sentido, cuando Argentina se aproxima demasiado a China y viene una llamada telefónica de Washington. Seguro querés meterte en eso, Diego, pero te pregunto otra definición que dio Atilio. ¿Los gobiernos populares de la región han sido un problema serio, han sido enemigos de los Estados Unidos, desde la mirada de los Estados Unidos? No, porque al final son funcionales a la concentración del poder norteamericano. Es decir, el fracaso de la versión nacional y popular, entre comillas, esa retórica, ha concentrado el poder norteamericano. No ha fortalecido, efectivamente, lo que yo creo que fortalecería nuestras reacciones, insisto, con China, con Estados Unidos o con Europa. Cualquier gran poder trata de verticalizar a los poderes marginales. Ahora, ¿para qué eso no ocurra? El secreto no es la retórica. El secreto es que realmente hagamos que el Mercosur, por ejemplo, 300 millones de habitantes, 15 millones de kilómetros cuadrados, después de Rusia, la mayor superficie, y quinta economía del mundo, opere en conjunto. Eso no lo estamos haciendo. Yo a eso no le voy a echar la culpa hoy a los americanos, mañana a los chinos o a los europeos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Es decir, hagamos la unidad nacional dentro de cada país y pongamos la unidad nacional al servicio de la integración regional. Con eso, no con retórica, vamos a lograr tener niveles de soberanía más fuerte. ¿Fue todo retórica, Tilio, o los gobernadores? No, a ver, yo creo que para Estados Unidos hay dos principios fundamentales de la política exterior hacia nosotros. Uno, la doctrina Monroe, o sea, América para los estadounidenses. Está claro desde el año 1823. Y el segundo principio es oponerse a cualquier tentativa de unión, convergencia, cooperación de los países al sur del Río Bravo. Pensemos que, por ejemplo, cuando se crea la CEPAL en 1948, Asamblea General de Naciones Unidas, Estados Unidos vota en contra. ¿Por qué? Porque la sola idea de que hubiera un instituto, una institución como la CEPAL de economistas para analizar planes y proyectos de desarrollo económico, ya, era contraria a la tradición de los Estados Unidos en materia de política exterior hacia nosotros. Entonces, ellos sabotean al Mercosur, sabotean la CELAC, sabotean incluso el acuerdo con la Unión Europea, que vos trabajaste tanto por ese acuerdo. Están saboteando a través de Francia y a través de... Y además, bueno, no nos olvidemos, hay papel de Estados Unidos en el golpe contra Dilma. O sea, ahí estuvo Bolsonaro y Temer, pero Estados Unidos afogoneó mucho todo eso. Un poquito para volver a eso, ¿vos cómo viviste, Diego, el no al alca? ¿El? ¿El no al alca? No, no, no estuve de acuerdo. Yo creo, yo insisto que la política es por afirmación y no por negación. Yo creo que la reafirmación de la soberanía regional, la soberanía compartida, que es hoy la única posibilidad, ninguno de nuestros países... Pero el no al alca se planteaba como una reafirmación de la soberanía. No, no, pero ahí, insisto, no a la retórica. El presidente de ese entonces, el presidente Kirchner, decía, miren lo que hago y no lo que digo. Entonces, en esto efectivamente lo que tenemos que ver es que los grandes saboteadores, o sea, yo coincido que Estados Unidos trabaja para Estados Unidos, no le voy a pedir a Estados Unidos que reafirme el poder argentino o brasilero, que arregle los problemas entre Bolsonaro y Fernández. No, eso talía no se lo puedo dar, que por supuesto el poder concentrado prefiere que las naciones estén debilitadas. Es una realidad. Ya, por eso los grandes responsables, y no hay fuerza mayor que nuestra propia responsabilidad de boicotear el Mercosur. El Mercosur cumple este año 30 años. Pero hasta donde entiendo hay dos Mercosur, digamos. Uno tal cual fue creado en términos económicos de libre mercado y otro que reafirmaba en términos soberanos las relaciones entre los países, y que era mucho más amplio que lo económico. Sí, en esto fue, tomamos el modelo europeo, que había un debate. Había tres posiciones en relación a Europa. La posición de Schumann y Monet, los franceses, que decían, vamos hacia los Estados Unidos de Europa. Erhard, el gran ministro alemán, que decía, no, vamos a una situación exclusivamente de mercado. Y Winston Churchill, que decía, Europa, miren lo que está pasando ahora en el Brexit, no incluye Inglaterra. Inglaterra es otro continente. Europa es la Europa continental y nuestra principal sociedad es con Estados Unidos y con Europa para combatir al imperio comunista. Atilio, te pregunto, si el Mercosur fue efectivamente, o su esencia es de libre mercado, y segundo, si el no al alca fue pura retórica. A ver, no, el Mercosur, ahí hubo toda una discusión para avanzar en un Mercosur social, laboral, que no fuera simplemente un acuerdo que beneficiara a grandes empresas. Pero eso se quedó la mitad del camino. El no al alca, digamos, a ver, yo creo que la alianza entre Estados Unidos y los países de América Latina hubiera significado la definitiva subordinación nuestra a Estados Unidos. Entonces digo, el no al alca quiere decir, bueno, no queremos el área de libre comercio, porque además sabemos que Eduardo Galeano lo definió maravillosamente bien. El libre comercio es un sistema en el cual algunos ganan y muchos pierden. Y ya sabemos quiénes son los ganadores, algunos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Fíjate cómo le fue a México con el libre comercio con Estados Unidos. México era país originario del maíz. Ahí es donde apareció por primera vez el maíz como planta. Después del TLC, firmaron la 24, México, gran exportador, autosuficiente el maíz, ahora importa maíz transgénico de Estados Unidos. Atilio, me sale el docente y de docente a docente. Explícale a la audiencia, porque por ahí no todos saben qué es esto de no al alca. El no al alca fue, bueno, el alca fue un proyecto que Estados Unidos venía desarrollando desde la década del 90 de crear una zona de libre comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Volvemos a eso mismo. Así se planteó. En donde aparentemente circularían mercancías, capitales, no así personas, no así personas, cada cual en su casa, en su pobreza, etcétera, pero sí circulando capitales, empresas y flujos financieros. Y realmente ese proyecto, que se llegó a un punto de definición, acá en la reunión de jefes de Estado de América Latina, de toda América, no es cierto, el Mar del Plata vino Bush justamente a plantear a ver si se aprobaba o no. Y el proyecto no se aprobó, digamos. ¿Por qué? Porque no había un consenso, no había demasiada evidencia de que ese proyecto iba a beneficiar a todos los países de América Latina. Me interesa una cosita porque es un hito el no al alca, pero retomando algo de lo que decía Diego Velar, hasta qué punto, digo, lo retórico o no del evento, porque me interesa mucho ir por la línea en la que Diego plantea cómo muchas veces, digamos, las retóricas terminan siendo funcionales a lo que se supone, digamos, que cuestionan. Entonces, ¿hasta qué punto a esta grieta geopolítica a Estados Unidos le viene bárbaro la existencia de tantos gobiernos nacionales y populares? Bueno, justamente hablamos de retórica, hablamos de lo que uno supone también que puede llegar a ocurrir, qué pasa con Joe Biden, y si va a cambiar efectivamente el vínculo con Rusia, con China, con América Latina o si a lo larga terminan siendo más o menos todos lo mismo. Donald Trump y Joe Biden representan dos modelos de cultura política totalmente diferentes. Sin embargo, a pesar de los estilos tan disímiles de ambos presidentes, es probable que el cambio de administración no implique una modificación radical de la política exterior reciente de los Estados Unidos. NATO es una alianza en la que hemos hecho un compromiso firme y solemne. Y es claro que los argentinos son los agresores, es claro que los británicos son derechos, y debe ser claro que el mundo todo en el que los Estados Unidos están. Uno de nosotros en esta campaña llevó la oposición a la guerra de Irak. En la guerra de los Balcanes estaba a favor de entrenar a los musulmanes bosnios y darles armamento a saco. En la guerra de Kosovo, Biden apoyaría los bombardeos de la OTAN. Los nominados para puestos de política exterior y de seguridad nacional claves de mi gobierno. Un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos ha vuelto para liderar el mundo. Basta con echar un vistazo a los nombres como Avril Haines, defensora del uso de drones como armas para asesinatos selectivos, que dejaron numerosas víctimas civiles en Oriente Medio durante la administración de Obama, o Anthony Blinken o Jake Sullivan, ambos activos en las intervenciones en Siria y Libia en la misma época. Ahora, por fin América Latina respirará tranquila y los países que la integran sí podrán tomar sus propias decisiones en materia política y económica sin ningún tipo de injerencia ni presiones de ninguna clase desde Washington. Si observas la historia americana, a veces el presidente te dirá que siempre somos defensores de la libertad, creemos en la libertad. Pero si observas la historia, lo que vas a encontrar es que en muchos años, especialmente en América Latina, que fue muy atrás de cuando el presidente Monroe desarrolló su doctrina Monroe, tenemos el derecho de own América Latina y nos dirán a cualquier gobierno ahí lo que queremos que suceda. Esa es la verdad simple. Entonces, durante nuestra historia hemos descargado a muchos gobiernos. No nos gustó su forma de gobierno. La política exterior estadounidense cuando se encuentra con regímenes que considera desafectos a ellos, constituye una escalada. Empiezan con declaraciones altisonantes, con declaraciones amenazantes, siguen después con algunas medidas de carácter financiero y después pasan a los bloqueos. Pero también hay gobiernos en la región que sin estar en una línea de confrontación con Washington son celosos de su soberanía. Es el caso de México o Argentina, entre otros. Por ejemplo, por su posición ideológica, tanto Andrés Manuel López Obrador como Alberto Fernández se sentirán algo más cómodos con Joe Biden en la Casa Blanca de lo que se sintieron contra. Bueno, esa pregunta se la quiero hacer al ex embajador en este momento. Bueno, ese es un informe claramente de retórica y de ideología pura. Es pretender que los Estados Unidos nos resuelvan el problema nosotros. Ahí están. ¿Ese señor quién es? Joe Biden. Joe Biden. O el tío Sam. O el tío Sam. ¿Qué nos está marcando? Que Argentina es principal aliado de nuestra OTAN. Yo aclaro, yo negocié ese estatus y creo que fue muy bueno para Argentina. Ahora, ese estatus no fue rechazado ni por el expresidente Néstor Kirchner, ni por Cristina, ni hoy por Fernández. Entonces, sí es donde ponemos en peligro nuestra soberanía que yo defiendo. Yo fui un antiimperialista con las armas en la mano cuando tenía 20 años. Creí que efectivamente, creí en la revolución, creí en el hombre nuevo y me jugué la vida en ese momento. Cuando el profesor, y admiro su obra y creo que tiene obras muy importantes, en julio del 76 estaba presentando su tesis en Harvard, yo estaba perseguido para ser asesinado. Es un milagro que esté vivo. Entonces, lo que yo creo, y por otros métodos, no por eso que me autocritico, y que creo que fue un enorme error, y me mataron al 80% de mis compañeros y amigos de mi adolescencia. A los que les rindo, además, homenaje, porque se equivocaron, pero estaban poniendo la vida por encima, poniendo sus ideales por arriba de su propia vida. Pero nos equivocamos, de eso no tengo duda. Ahora, hoy, cuando nuestros presidentes dicen flexibilicemos el Mercosur, vayamos de uno a uno a negociar en el mundo, estamos haciendo lo que dijimos que el Alca era malo. Yo estoy de acuerdo que el Alca en esas condiciones era malo, que nosotros tenemos que negociar con Estados Unidos, con China, y con la Unión Europea como Mercosur. No nos alcanza a ir de a uno. El mayor peligro que tenemos, por izquierda o por derecha, es cuando estamos diciendo flexibilicemos, rompemos, rompamos esta obra de 30 años, que es el Mercosur, y vayamos cada uno a negociar. Algunos piensan en serio que vamos a negociar más fuerte, yendo individualmente al mundo con China, con Estados Unidos, con Europa o con Bolivia, si vamos por separado, Artilio. Pero Diego, es cierto, si negociamos por separado no tenemos ninguna chance. Pero recordemos que en el 84, cuando Alfonsín quiso armar el Club de Deudores, para justamente hacer una negociación conjunta en los países de deudores de América Latina, con Estados Unidos, Ronald Reagan, pero fulminó esa iniciativa, y amenazó a los países que si seguían esa iniciativa de Alfonsín, iban a tener que negociar individualmente y en peores condiciones. Así que olvídense del Club de Deudores. O sea, no es fácil el proceso de integración, Diego, en América Latina, porque Estados Unidos se lo boicotea siempre. Pero depende de nosotros. No me voy a meter en el día de hoy, que fue un día complicado con la vacuna, pero sí voy a decir que ojalá estuviéramos negociando como Mercosur, como 300 millones de habitantes, el aprovisionamiento de vacunas. Ojalá lo estuviéramos haciendo juntos. La China, la rusa, la inglesa, la norteamericana, creo que hubiéramos sido más eficaces. Uno dice, y no le va a gustar a las potencias. Y bueno, pero si decimos que vamos a luchar por nuestra soberanía, tenemos que luchar por nuestra soberanía. Si nosotros aceptamos que nos dividan, yo no le echo la culpa al que nos divide, porque ese es su negocio. Solo sumo a esta re-pregunta y te doy a Tilio. ¿Unidos para qué? Porque en todo caso el Mercosur puede ser bueno, puede ser malo, pero ¿cuál es el objetivo? Y la pregunta es si efectivamente todos los países o todos los gobiernos que en ese momento representan al Mercosur, tienen el mismo objetivo en términos de qué negociar o no. Bueno, pero eso después de 30 años es lo que tenemos que acercar, no porque me guste o no el presidente de Brasil o de Chile. Pero perdón, la discusión no es si es libre mercado o si efectivamente se defiende a los productores locales. Si es un mercado común no es libre mercado, porque estamos generando una negociación en común en la cual por supuesto que disputamos libre mercado. O si no miremos China, China acaba de inaugurar el mayor mercado libre del mundo, 2.100 millones de habitantes, 35% del PBI mundial en Asia. Y es hoy el gran abanderado del libre comercio. Yo creo en el libre comercio negociado en conjunto. Solo el libre comercio seguro que nos aplasta. Bueno, son varias cosas. A ver, el acuerdo, lo de China es real, es importantísimo, pero el rasgo distintivo es que es un acuerdo de libre comercio con una muy fuerte presencia estatal. Y yo creo que ese es el dato y que tiene que ver con la pregunta de Darío. O sea, una cosa el libre comercio como quería el ALCA, donde prácticamente los estados nacionales de Sudamérica y Centroamérica, el Caribe, desaparecieran o se convirtieran simplemente en estados gendarmes para dirigir el tráfico y reprimir a los manifestantes molestos. El Estado en su mínima expresión. En su mínima expresión. Y otra cosa, el proyecto que tiene en China. En China el Estado comanda el proceso de acumulación capitalista yendo a lo tuyo. O sea, no es que la declinación norteamericana, que insisto, no es un colapso así, es un aterrizaje suave, lento, pero aterrizaje indiscutible. No es cierto. No significa el fin del capitalismo, pero sí significa que se abre un espectro de posibilidades que antes no teníamos y que hoy en día, digamos, eso que está haciendo China podríamos tratar de hacer nosotros un acuerdo. Pero bueno, cuando uno dice, ¿cómo no negociamos las vacunas en común? Bueno, porque Bolsonaro y Trump eran un tándem. Trump dijo que aquello era una gripe, el otro dijo que era una gripe y en total que se perdieron prácticamente un año. Brasil tiene un número fenomenal de muertos, están pasando ya los 250.000. Estados Unidos supera el medio millón. Entonces es muy difícil que los países de América Latina puedan avanzar porque Estados Unidos nos pone obstáculos y cuando vos decís, bueno, la lucha antiimperialista, aclaro a todo esto que yo desde el 66 tuve que irme a la Argentina porque Unganía se encargó de darme el raje, hablando así. Y no pude volver más porque me fui a Chile y ahí Pinochet se encargó también. O sea que volví 18 años más tarde. Y si no hubiera estado tomando las armas como todos los compañeros míos. La mitad de mis compañeros de promoción están muertos. Murieron en combate o desaparecidos. Yo hubiera corrido la misma suerte. Es decir, yo creo que fue porque, bueno, Unganía y los salvajes que estaban en ese gobierno en ese momento empezaron una persecución. Yo estaba en la Universidad Católica. Imagínate, con los curas del tercer mundo, nos corrieron a todos y tuve que salir del país. Pero bueno, en todo caso, esto es una cosa anecdótica. Lo cierto es que la política de Estados Unidos ha sido siempre esa. No nos podemos... Y cuando vos decís, tenemos que unirnos, claro que sí. Yo estoy de acuerdo y que la retórica no sirve por supuesto, pero cuando el no al alca quiso ser algo más, por ejemplo, el ALBA, el acuerdo de asociación, etcétera, bueno, las empresas se opusieron. Las grandes empresas se opusieron. ¿Por qué? Bueno, porque las grandes empresas en el fondo dependen mucho de grandes conglomerados económicos y financieros que están en Estados Unidos. Entonces decían, no te metas en el ALBA porque esto es realmente una señal negativa, desalientan los mercados, esos intervencionismo, populismo, vinieron con toda su historia y total, mira cómo estamos. Y termino con esto. América Latina, hubo un viajero británico, James Bryce, pasó por la Argentina y Brasil al principio del siglo XX y dijo, en un libro hermoso, Argentina y Brasil están llamados a ser a finales de este siglo XX países tan importantes o más que los Estados Unidos. Y en lugar de eso, estamos cada vez más lejos de Estados Unidos y de los países avanzados. Es hora de preguntarnos por qué, qué fue lo que falló. Vamos a seguir hablando de Argentina y de Estados Unidos, pero les quiero hacer una pregunta muy breve sobre la nueva presidencia. Y me pregunto, ¿Bernice Sanders es too much? Digo, ¿es mucho para un estadounidense? ¿Es demasiado progre, es demasiado abierto? Es izquierda, es leftist, dirían que es un izquierdista. Es lo que se llama un liberal en Estados Unidos. El concepto liberal en Estados Unidos nosotros lo interpretamos como de derecha, en Estados Unidos es de izquierda, es un sector minoritario. Indudablemente Biden es un hombre de centro derecha para aquellos que se podían armar una fantasía de que iba a romper con la administración republicana, al contrario. Yo fui dos veces embajador en Estados Unidos, hablé muchísimas veces con él, negocié con él como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en mis dos periodos, y es un hombre del acuerdo, sin lugar a duda, entre demócratas y republicanos. Por eso creo que lo va a hacer bien, o sea que va a romper la grieta, que va a reunificar Estados Unidos, pero no desde una versión idealista pensando que va a ser el trabajo para nosotros. Nuestro trabajo, insisto, lo tenemos que hacer nosotros. Ante el único presente de ese informe, quiero recordar que Bernie Sanders perdió la interna demócrata con Hillary Clinton, que después pierde la elección con Trump. En algún momento alguien jugaba la idea de que efectivamente si Sanders era el candidato, tenía más chances de ganarle a Trump que Hillary Clinton. Perdón, y fue quien le robó protagonismo con el famoso meme, hay un joven por ahí mirándonos, de los guantecitos del norte argentino, Bernie Sanders, la imagen de Bernie Sanders sentadito en la asunción de Joe Biden, recorrió el mundo más que la de Biden por ahí, en algunos lugares. Pero volviendo a la Argentina, y yo mencionaba esto al comienzo del programa, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Relaciones carnales o algún otro tipo de vínculo entre Argentina y Estados Unidos? Una deuda que en mi país casi llega a los 50 mil millones de dólares conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia, sin injerencias extracontinentales. ¿Cienes que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son relaciones carnales? En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones. Esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz. Gracias, gracias querido presidente. El presidente Kirchner había visto el libro mío y vio como el presidente Bush le tocaba la rodilla de la rúa. Y en su encuentro con Bush, él se ve que recordó esa foto y le ganó de mano y le tocó la rodilla a Bush, ¿viste? Y después me guiñó el ojo como diciendo, te regalé una foto, ¿no? Así que el hombre era bravo. La Nación de Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible y inexcusable a este marco de asimetrías que tanta inestabilidad han traído a la región. Mirando los números uno ve como el crecimiento de la Argentina también ha impactado positivamente en la balanza comercial de los Estados Unidos. En el año 2003, cuando el presidente Kirchner llegó al gobierno, la Argentina tenía superávit sobre Estados Unidos, más de mil millones de dólares. Este año Estados Unidos va a terminar con un superávit comercial de más de 4.700 millones de dólares. Es una cosa que también vamos a hablar. Agradecer el enorme apoyo que hemos recibido por parte de los Estados Unidos, de tu gobierno, con el apoyo de ustedes, el acuerdo que se facilitó con el fondo, hemos empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. Creo que es un cambio de época que para América Latina es muy importante porque estos cuatro años fueron cuatro años muy difíciles en el vínculo de América Latina con los Estados Unidos. ¿Se abrió un escenario distinto para América Latina? Yo espero que así sea. Espero que así sea. Yo creo que lo necesita mucho América Latina y lo necesita Estados Unidos también. ¿Son relaciones tensas o son relaciones carnales? No sé quién quiere comenzar. Yo creo, en mi caso, yo llevé en 1997 el primer lomo que entró después de 71 años que no podíamos exportar por la aftosa carne de Estados Unidos. Así que fue con carne. Para mí la interpretación, si las relaciones eran carnales, lo digo, son con carne. Era literal que era carne. Como ahora literalmente podemos decir que son carnales con China. 75% de la totalidad de nuestras exportaciones de carne van a China. Entonces, al margen del juego de palabras o del sentido del humor, yo estoy inseguro, tiene que ser con carne, con soja, con tecnología nuclear, con tecnología espacial, con todo lo que podamos producir en la Argentina, y en la región hacia el mundo. Atilio. Yo creo que, evidentemente, hay a veces una creencia de que si uno se subordina totalmente a Estados Unidos, Estados Unidos va a favorecerte. La verdad que hasta ahora no hay evidencia de eso, en ningún caso, en ningún país. Creo que, efectivamente, tenemos que buscar nosotros relaciones muy diversificadas, alejadas de la retórica, pensando en el interés nacional argentino, que es una expresión que a mí me gustaría que fuera más corriente en el debate público, etcétera. Hay un interés nacional argentino que tiene que ver con el bienestar de su población, etcétera. Y creo que no podemos esperar que venga Biden a dárnoslo a eso. Creo que Biden lo que va a hacer para América Latina, probablemente, es mejorar, aliviar un poco la situación del bloqueo en relación a Cuba, porque Obama ya le ha dicho, bueno, recupera algo de lo que hemos hecho cuando yo fui gobierno. Entonces, no sé si habrá un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, pero probablemente se relaje un poco el bloqueo. Puede mejorar y haber una apertura de diálogo con el gobierno de Maduro en Venezuela, porque el otro fracasó. Trump estuvo cuatro años tratando de tumbarlo. Van a buscar otra vía. Brasil sale perjudicado con todo esto. Bolsonaro, más que Brasil, desgraciadamente, para ese país, porque Bolsonaro apostó todas las fichas a Trump y perdió. Y en relación a nosotros, digo, la verdad que ya desde el siglo XIX nunca Estados Unidos nos dio, digamos, una ayuda, como la que dio, por ejemplo, a Corea del Sur, si querés, para poner ejemplo, después la Segunda Guerra Mundial, como le dio a Europa. A ver, y pongo este ejemplo que es suficiente. En Guatemala, en el año 54, cuando Arbenz quiso hacer una reforma agraria, la CIA organizó el primer golpe de Estado en América Latina y lo tumbó. Ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos hacía la reforma agraria en Corea del Sur. Esto te dice todo cuál es el papel nuestro. Tenemos muy poquito tiempo, enseguida lo escuchamos a Darío y ustedes van a ir a firmar nuestra ventana. Quiero hacer una pregunta muy concreta, insisto, tenemos poco tiempo, no pretende ser maniquea la pregunta, pero me quedó flotando en el aire lo que decía Diego respecto de pura retórica. Recién enviamos un recorrido de las relaciones de Estados Unidos de la recuperación democrática con los distintos gobiernos respecto de la Argentina. ¿En qué momento esas relaciones, y no digo que sea una relación estrictamente directa, que sea una causal directa, digamos, las grandes mayorías vivieron mejor en la Argentina? ¿Durante la década del 90 con el modelo de relación con Estados Unidos o efectivamente lo que Diego menciona como pura retórica durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en los últimos años, Diego? No, yo creo que en esto hay una realidad. Nosotros somos un país más chico desde hace, hemos ido achicando al margen de que hemos hecho topes de crecimiento y luego caídas brutales, somos un país más chico que lo que había en 1970. Yo creo que si no asumimos la autocrítica de nuestra decadencia colectiva donde todos hemos participado, militares, civiles, peronistas, radicales, liberales, desarrollistas, no salimos de este enredo. Esto no es un dato retórico. La tendencia argentina ha sido nosotros en 1970 éramos 25% más Producto Bruto que Brasil. no relativo. Neto, con un país que es 20% del Brasil éramos muchísimo más importantes. Hemos ido para atrás. Ahora, ese ir para atrás tiene que ser claro, no es tirarle la pelota a la anterior porque la administración Macri puede haber cometido errores gravísimos pero nueve default no lo explica la administración Macri. Muy breve a ti sobre esto. Los tres ensayos neoliberales que tuvo la Argentina con la dictadura militar con el menemismo y con el macrismo han demostrado ser absolutamente desastrosos para el bienestar de la población. Entonces, creo que no hay duda de que cualquier cosa que no sea eso va a ser mejor. Los voy a invitar a que pasen a firmar a nuestra ventana. Primero, le voy a pedir a Diego que vayan. Mientras tanto, vamos a escuchar a Darío para que pongan una palabra, una frase, una idea, lo que más le guste sobre el programa. Que resumo un poquito este programa y si sirvió para algo, digamos, que es la pregunta que nos hacemos Darío siempre. Además, nos hemos peleado muy poco. La verdad que sí. Estuvo muy bien, muy bien, muy interesante y muy plural como hace este programa, como busca este programa. Me quedo con la pregunta del inicio que algo también salió acá. Seguimos hablando de países y la pregunta es por dónde pasa el poder hoy en día. Hasta qué punto los países que tienen fuerza, no es que los estados nacionales han perdido poder soberano, pero claramente están atravesados por otro tipo de poder que hoy pasa por otro lado. Diego hablaba de los medios, la transnacionalización de la economía, charlábamos con Atilio también. Me parece que está bueno también pensar desde el punto de vista identitario por qué, sin embargo, casi fantasmagóricamente la ciudadanía necesita aferrarse a una identidad nacional cuando esa idea de nación del siglo XX es otra. Entonces, hay algo espectral, ¿viste? Ahí que, nada, Atilio es un tema de él y me encantaría charlarlo con él. Digo una cosa más, ¿qué pasa, si hay tiempo lo podemos meter, qué pasa con Estados Unidos como modelo? ¿Viste que Estados Unidos para el argentino? Es como una aspiración, ¿no? Muy aspiracional. Muy aspiracional y grieta también, como la mitad odia a Estados Unidos y la mitad, digo, desde Sarmiento y Alberti empezó a jugarse una grieta ahí de quién es el modelo para la Argentina y por qué genera eso en los argentinos. Atilio, lo invitamos a usted ahora a que vaya a firmar. Y mientras repasamos lo que Diego Velar dejó en nuestra ventana, efectivamente, unidad nacional e integración regional, ¿cierto? Yo creo que esa es la clave. Hoy más que nunca con un país que tiene una crisis económica brutal, una crisis sanitaria extraordinaria, tenemos un frente de gobierno y un frente en la oposición, no hay, es inexcusable para los dos ponerse de acuerdo en estas dos prioridades, reactivación de la economía y garantizar la salida de la crisis sanitaria. No hacerlo es un pecado compartido, no hacerlo va a ser el reclamo que van a tener las generaciones que nos siguen. Diego, ¿le puedo preguntar dónde le gustó más vivir si en Estados Unidos, Brasil o China? Fue una experiencia muy intensa en cada lugar, yo fui embajador dos veces en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, en China, puse el mayor esfuerzo, habrá salido lo mejor que pude. No, pero digo, ¿dónde se sintió más cómodo? ¿Dónde se sintió más en su casa? La verdad, en Brasil, en Brasil, yo siempre decía que era la embajada interna, no era la embajada externa, como soy un convencido que Argentina con nuestros vecinos tiene un destino de unión de una nación de naciones sudamericanas, ahí fue indudablemente donde me sentí en casa. Claro que sí. Bueno, Atilio, a ver, ¿qué es lo que efectivamente nos dejaste en la ventana? Unión latinoamericana y ahí... Como condición para el desarrollo nacional y el progreso. Muy bien. Latinoamericana, el concepto latinoamericano. Sí, 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 que es muy importante porque tiene que ver con la identidad. A ver, ¿tengo un minuto? Sí. Bueno, si hoy hicieron un experimento y por ejemplo si fuéramos visitáramos Seúl, una barriada popular en Seúl, una favela en Río, una villa acá en Buenos Aires y de repente algún sector en el Bronx y ves a los chicos de 20 años o menos, visten igual, comen lo mismo, tienen los mismos gustos musicales, se diviertan de la misma manera, necesitan imperativamente reafirmar una identidad propia ante una globalización aplastante que ha homogeneizado todo. ¿Te das cuenta? Por eso el tema y el conflicto que muy bien señalaba Darío, bueno, ¿dónde queda la nación y el Estado y las transnacionales? Bueno, este es el gran tema de hoy. Lo que pasa es que la gente se resiste, te das cuenta, a ser simplemente un consumidor y quiere tener algo más, quiere tener una identidad propia, defender su lenguaje, defender sus tradiciones, sus comidas, sus formas de pensar y creo que eso es lo que nos da nosotros en América Latina y con esto cierro, un potencial de unidad que no hay en ningún otro continente del mundo. ¿Por qué? Porque acá te vas caminando desde Ushuaia hasta San Diego, son 15.000 kilómetros y todo el mundo te entiende porque todo el mundo te habla castellano. Inclusive la frontera como él habrá experimentado, la frontera lingüística entre Brasil y Argentina ha desaparecido, el portuñol se ha impuesto. Mientras que en Europa un tipo sale caminando de Portugal y cuando llega a Francia no entiende nada, ni te digo cuando llega a Bélgica, a lo flamenco y todo lo demás o a Alemania y esa es la enorme riqueza que tiene nuestra identidad nacional latinoamericana. Bueno, muy bien, lo último, Darío. Un placer, un placer aprender. Bueno, yo quiero decir, qué agrandado está Darío Están Reiber con la actualidad de Estudiantes de La Plata, hay que decirlo, esta es la pose que el tipo tiene, saludan por allá y qué poco utilizamos el botón rojo, qué poco se utilizó en este programa. Yo lo quiero, te digo que lo quiero para llevármelo alguna vez a ser útil. Hablando en serio, dos cosas, siempre en este programa uno viene a buscar algunas verdades y nos terminamos llevando más preguntas y me parece que está muy bien, que eso es que el programa efectivamente cumplió y le dejo el cierre a Lucila, pero que nos cuente cómo es llamada el perro, efectivamente sí. ¿Qué perro? El perro. Ah, no, 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 no vamos a contar. El short tenía una mancha de un perro. No se vio en todo el programa, estuve con la carpeta impecable, aparte, perdón, con la facha de Diego Gellar, vos no me podés decir esto, mira el señor, impecable, vos me decís que yo tenía una mancha de perro. No pensé que era parte de la marca del short, era como este grato. No, terminemos estetizando la geopolítica. Por favor, les digo que no, Atilio, Diego, gracias, me dan ganas de ir a comer con los dos y escuchar anécdotas, más allá del debate y de las distintas ideas, decimos una cena con Gellar y con Morón no sería divertidísima, con un vino, con un vino, con un vino. Cuando termine la pandemia con todo gusto. La armamos, por favor, en serio lo digo, un placer los dos, gracias por haber venido. Será hasta el lunes que viene a las 22 horas, gracias como siempre por estar del otro lado. Adiós.